Dinky Winky Dipsy Lala Poo Entonces voy a hacer po po Porque hoy soy el Jason Teletubby Con eso te digo todo Fargan Pues yo soy un jumper eh Porque voy teletransportándome por el mapa eh Ah si? Ah por el lag puede ser Vale pues tranquilo que yo ahora mismo lo que voy a hacer Va a ser teletransportarme Al barquito de la muerte Uy el barquito El barquito de la muerte Oye hay un poquito de lag en la partida o me lo parece Un poquito? Yo me estoy atravesando puertas Y paredes sabes? Yo estoy colocando un cepo tranquilamente Por si acaso, vale ahora esto se irá mucho mejor Fargan tu no te preocupes, mira de hecho ya voy bien Si se estabiliza Vale lo que voy a desestabilizar va a ser sus cuerpos Fargan Desestabilizalos Si si además voy en plan Jason sabes como así Como con problemas, con problemas de andar Porque voy, voy para aquí Para atrás Uy ya estoy viendo La primera niña por ahí enfrente Uy 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 ¿Dónde está la guapita? Uy mirala Fargan ¿Lo seré yo? ¿No? ¿Eres una chica con pelo? Pues si la verdad ¿Y un bate? ¿Y un bate? Ehhh si si ¿Tienes un bate en la mano? ¿Soy yo? ¿Soy yo? A ver Fargan que intento Uy Fargan ¿Qué? Uy Fargan me has golpeado No, no, no soy yo ¿Estás conmigo? ¿Cómo que no eres tú? No soy yo, no soy yo entonces, yo estoy dentro de una casa Pues me ha pegado Pues me ha pegado tu hermana gemela Pues si, ha dado casualidad Que casualidad que llevamos lo mismo Vais igual vestidas Uy Y además llevábamos un bate ¿Sabes? Que casualidad Vamos Tranquilo Fargan A ver Voy abriendo la puertecita Ahí estamos Hoy el enemigo es el lag Y Jason Yo llevo un lag que flipas Yo también Fargan no te preocupes Vamos No hay problema Pero me las apaño Cuando eres un buen asesino da igual que haya lag Fargan Eso es verdad eh, eso es verdad Mira, 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 me intenta golpear, me intenta golpear Venga, a tu casa guapa Ahí estamos, la tengo Igual quiero un 3 Vaya También tiene cuchillo ¿Tenía navajita suiza? Navajita suiza Pero no sé si era de suiza, voy a preguntarla de nuevo Oye guapa ¿De dónde era la navaja? Espera que ahora me lo dice Fargan, no te preocupes Si, con lo que te diga me dices, ¿vale? Vale Si, quiero que era de suiza eh, espérate ¡Hombre! Otra que tenemos aquí No, 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 que soy, este soy yo, este soy yo Uy Fargan, ¿Dónde vas con esa gasolina guapa? Bueno, espérate Primero vamos a salir A por la suiza, ya lo sé, ya lo sé ¿Dónde está la niña traviesita? Se acaba de meter en un armario Acaba de salir creo Uy, 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 uy Vale, de hecho ni me voy a preocupar en salir de aquí Ah no, que está en la casa Y he escuchado un armario Blanco y en botella Leche merenguada Agua mineral No es legal Pero caducada Hombre guapa Ven para acá A ver que te pasa Te comento que te gusta a ti mucho salir Y te gusta mirar Donde no tienes que mirar Vaya, vaya Fargan Uy Como ha pillado, ¿no? Un poquito Esta me había tocado un poquito la moral Nada más comenzar Vamos a ver el coche Porque tú tienes una gasolina muy simpática Si, a lo mejor está puesta O a lo mejor no No tiene pinta Vale, lo que voy a colocar Va a ser aquí unas trampitas en el coche Por si acaso Yo te aviso El que avisa no es traidor Bueno, bueno, depende Pero igual es un asesino Vale Las trampitas del cochecito Vale Bueno, ya tenemos trampitas en el coche Y ahora lo que no quiero es que llaméis a la policía Está claro No me gustan las llamadas indiscretas Como dice la película Aquí tenemos a alguien Madre mía ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? Ay perfecto Si puedo abrir la puerta sin más Es que muchas veces soy tan violento Que me olvido Que puedo abrir las puertas Mira a quien tenemos aquí Al hermoso del pueblo Al hermoso del pueblo No Oye el tonto del pueblo no está Ahí estamos Tengo al hermoso Fargan Bueno, 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 bueno otro sin ojos y porque me ha dado cuenta que tenía aquí la e que si no le voy a dar es tampa contra la puerta fargan that's my jason me dice mi mamá fargan cheery que feliz vale anda si aquí se llama la policía si está todo juntito uy que pena me da por vosotros digo vale colocamos una trampa bien hermosa y seguimos buscando parece que lag parece que lag en vez de ser un enemigo es un amigo eh pues yo me estoy mareando que flipas no yo no yo no hola fargan hola no serás tu esta chica no? no 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 ven para acá no esta chica no eres tu un 4 vaya vamos a batear fuerte toma uy teletabi toma uy fargan como lo estoy gozando con el lag macho vale siguiente tu las estas poniendo vegeta se estoy poniendo finas mira esta chica de aquí se parece a fargana si esta muerta actua como fargana esta muerta si esta muerta observa ah que no eres tu pues observa un 3 vaya vaya ábrete de piernas fargan uy esta en unos días fargan parece ser uy se lo acabo de quitar se lo he cortado llámame la nueva evax yes dice mi mamá yes que hijo mas buena tengo uy ahí enfrente aquí en esta casa puede ser que haya alguien tu todavía sigues vivo no fargan me han dicho si vaya vaya De casa en casa y tiro porque me toca, oye Porque me toca el melenas que va detrás Uy ¿A quién tenemos aquí? Uy Navaja suiza, Fargan Uy Esta si es suiza, eh, porque ha sonado a suiza Si, si, esa era suiza, era suiza O igual era sueca Se lo voy a preguntar Que yo soy mucho de preguntar, ¿sabes? Se lo has preguntado a varios y no han acabado muy bien, eh Si, me decían en el colegio, si tienes dudas, pregunta Pues toma pregunta Vale Creo que has matado al que daba el lag en la partida También te lo digo, ¿sí? Ahora voy a putar a gusto Vale Eh Uy Uy Fargan, oh, chish Madre mía, que estoy constipado Eh, eh, eh Hola Fargan, Fargan Jensoon Uy, Fargan, de verdad Ah Ahí vas tocada, eh Yo mire al barco, eh Si No, tranquilo, el barco tengo un cepo Pero por si acaso Así que me estás sobornando con el barco Vale, tranquilo No hay problema Acepto su soborno Uy Me ha estimado un Fargan Que gracioso eres, Fargan Que graciosillo eres, ¿verdad? Se parte, se parte ¿Sabes a quién voy a partir, no? ¿A quién? A ti No, no, no Sí, sí, sí Pues te cierro la puerta Que habías abierto antes Con toda la educación del mundo Lo he hecho con todo mi cariño, eh También te lo digo Bueno, bueno Tenemos niños en esta casa ¿No serás tú? Puede que sea, eh También te lo digo Uy, pero si tiene la batería del coche Uy Vaya, creo que no eres tú, Fargan Pero no hay problema Soy dos chicas muy monas Y hay una tercera Que es la que me ha clavado la navaja suiza Vale, voy entrando poco a poco Se me está yendo la chiquilla ¿Es Belinda, mi hermana? Puede ser tú, Belinda Y canta canciones como Tú eres mi ángel, mi paz Déjame volar A tu lado yo con siempre quiero estar Exacto Oigo la música del Teletubbie Pero no sé dónde estás Llegan el alma Tú eres mi ángel, mi paz Déjame volar ¿Dónde vas tú hermosa? ¿Dónde vas tú hermosa? Que te ibas con la batería A un sitio que no me gusta a mí La batería Que haga por la ventana Que esté aquí mirando ¡Dios! ¡Adiós! Adiós, muy buenas Sin cabeza ¡Adiós! Adiós Mira, Vegetta, soy un mirón Pero, ¡Fargan! Estás tú muy graciosito hoy, Fargan Igual la gracia te la quito a leches No, Vegetta Uy, espérate Acabo de ver a la de la navaja suiza Que todavía me queda la pregunta pendiente ¡Es suiza, guapa! No lo sabe Vamos a ver ¡No te sueca! ¡Uy! Dice por el cuello que tiene ¡Uy! No Por la cabeza que me ha puesto Por la cara que me ha puesto Creo que no era suiza del todo No, no No Vaya, vaya Me queda Belinda Y Belindo El niño mal lindo Vale, a ver dónde está el Fargan Estoy escondido No vamos a ver en la vida Vamos a esta casa Vaya, curiosamente Ahora no me salís ninguno de las dos Ninguna de las dos niñas traviesas ¿Cómo os gusta juguetear con Vegetta, eh? Me encanta su juguetear Juguetea, juguetea Yo voy cogiendo cuchillos Ahora vengo Coge cuchillos Pasa lo siguiente ¡Uf! No me gustan las ventanas Porque mi padre era albañil ¿Dirás qué tienes que ver? Pues nada Vale Vamos a echar un vistazo El dos se me genera A ver Fargan ¿Dónde está mi niño Fargan? Uy Lo acabo de ver No Sí No lo has visto Vaya Por cierto, no somos dos Solo quedamos una ¿Solo quedas tú? Sí A ver Fargan ¿Cuándo quieres entender Que aunque vayas con el personaje Y estés Intenta dispararme Vamos Fargan ¡No te la juegues! Vamos Fargan Igual ¡Uy! ¡Fallaste! ¡Salta! ¿Cómo salto? A ver si te pillo cerca A una puertecita Porque vamos a jugar A un juego Que se llama El portero hace toc toc Preguntame quién es ¿Quién es el portero? Vegetta ¡Toc toc! ¿Qué intentas Fargan? Golpearme con eso ¡Fuera aquí! Que te voy a hacer A mi gran palo ¡Pues mira el mío! ¡Uy! Ha fallado ¡Ven para Cafiera! ¿Pero qué? A ver esta puertecita Quiero salir por la ventana No Mejor por la puerta ¡Mira Fargan! ¡Uy! 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 Es lo que tienen Que las puertas me cabrean mucho Desde joven ¡Eh! ¡Uuuh! ¡Me ha dado un logro! ¡Me ha dado un logro! ¡Me ha dado un logro con la puerta! ¡Oye Fargan! ¡Dime! Gran partida ¿No? ¡Hombre! ¡Me has cargado unos cuantos! ¡Unos cuantos! Y además He luchado contra el lag ¡Que no es poco! ¡No!